Hoy, hoy yo de comandante, venga chicos, poneros todos de squad leader, por favor Si no, no voy a poder trabajar, tío, que es free weekend, de verdad A ver, ¿quiénes son? Víctor, Keiko, Laura, vale, perfecto Por favor, decime que esta es... Vale Bueno, lo pido por aquí, no dos, por favor Vale, ahora tal como estamos en columna Postros y Laura, Echo, quedaros en curva El resto, hacer movimiento a mis marcas de ataque y defensa Bueno, voy a tirar un avión de reconocimiento para ver lo que hay antes de mover Vale, Garzón, voy a hacer nuevo despliegue y me pongo a hacer nuevos aquí en el punto Sí, voy a necesitarlos pronto, estoy convirtiendo a Sofa, eh Tranquilidad Pero ¿por qué me mata el compañero? Ahí hay un grupo, voy a tirar un straffle, cuidado, no Cuidado, no, cuidado, aguanta ahí ¿Garry son en D5 o no? Sí Hay que hacer una contención en mi marca de defensa Después de poner el Gary, muévete hacia mi marca de movimiento, ¿vale? Keiko Dime Pasa el ataque Buena, buena, buena ¡Michty! No, Michty ha muerto Y C, vete ya hacia el punto De camino te vas a encontrar, supplies O sea que tienen el D5, voy con... Las cosas que estamos pillando, ¿no? Hay que hay un tanque cerca, un tanque ahí, ahí Dime, Baker Los chavales estopan en pocas subolas, no se enteran de la película, eh Voy con uno y medio Vale ¿Te llevo un munición de la Luger? ¿Te llevo un munición de la Luger? ¿Qué? ¿Qué onda? Yo tampoco... O sea... Vigilad a la espalda también, eh Que vienen por el camino, por detrás Baker ¿Víctor? Dime, le doy malo, tiroteo ¿Me podrían poner unos nodos? Ah, vale Eh, tengo una patrulla de nodos, me parece No tengo ni suministros, lo acabo de decir ahora Vale, da igual Tiro suministros aquí A Vizori Todos excepto Gasón Eh, se dirijan con Redeploy a Vizori Redeploy Posiblemente No tiene puto caso Voy a sacar la Luger Límpiame por donde está puesto el destacamento enemigo Que aunque ya no exista Eh, échame un ojo por ahí, Opis Vale Atacan Vizori Ya, ya, ya Si puede enviar algún refuerzo o algo Refuerzo De gente Vale, los veo Voy a bombardear Bombardeo sobre Vizori Quedaros en la parte derecha del punto Va a caer bombardeo sobre el punto No quiero No quiero tener que mandar cartas a las madres y a los padres Por favor Destacamento enemigo destruido Vale, pues no sé cuánto he hecho Pero algo habré hecho seguro Vale, enemigos en mi marca Infantería en mi marca No sé si es nuestra o suya Yo creo que es suya Sí, no, es nuestra Miento Madre mía lo que me tocó Ni uno tiene micrófono Ni el del level ciento y pico Joder Meteros al círculo Meteros al círculo Al círculo Vamos Vamos, vamos Al círculo Al círculo Todos al círculo Vamos Mátame La línea del bosque Vamos, vamos Vamos al círculo Vamos No Hostia, qué bien Vamos, lo perdemos Vamos a perderlo Aguantadlo Oficiales Manteneros vivos Y ponéis opis Hostia, 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 hostia Va, lo he tirado mal Me cago en mi vida Venga Paraos para ir, ¿vale? Solo oficiales Vamos, no se nota Qué hombre Están en la casa En la casa, ¿eh? Vanceo Yo estoy esperando a la lija En la casa En el tejo de matrallo Sí, lo están aquí O sea, lo Escucho las ametralladoras Sí, polla Van con tanque Ya se ha visto la SC El que vaya a Hostia ¿Qué hace, tío? ¿Pero qué haces? Vamos a asegurar eso George No, iba a decirte A ver si podías moverte Al camino Reconocimiento Reconocimiento en vertical Voy a tirar un ametrallamiento Ametrallamiento en camino Última oleada Que salga en el airhead Por favor Sí, lo tengo aquí Lo tengo enfrente mía Se han puesto Para campear en la carretera ¿Sabes? Por ti mismo Muy buena, Borja Muy buena Buena Buen trabajo Toma, una medalla Una cruz roja Una cruz roja, digo Hostia, puta Por favor Necesito a alguien en defensa En curva occidental ya Podemos volver a defender Vale, tengo un Garry 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 Ah No he llegado Jones Mira si puedes enviar a alguien A por ese Garry Buen trabajo Si veis Si organizados Se puede hacer cosas Nos han quitado Van a ir a esta occidental A quitar mierda Avión de reconocimiento Hola, chaval Suplice aquí Suplice aquí Amigos Se alban en 226 Me dicen Si Voy a acercar Suplice por ahí Gecko Acabo de quitar Suplice aquí Bombardeo cayendo Nuestro Burrándose el médico ¿En serio Tenemos niños soldados? Si Este no tiene Ni 10 años Un camión Pues vamos a ver Hablaré con el Fire No, no te creas Oh Chicos Detrás Detrás En mi cuerpo Chuto Este Eh Capturamos total O Mantenemos partida No vamos Venga Que la vamos a capturar Vamos a caminarla Captura Y empezamos Y que a mi me va a venir la novia ahora Claro Ah pero coño Bueno sois todos vosotros los oficiales O sea que Vale Ya ya pero yo que sé Es por Sabes Por detrás Por F Da igual Me pregunto hasta para entrar para el clan Y de este discord Viene ahora para acá Eh Hemos pasado Hemos pasado De comer mierda como Dios A solucionar la partida No me jodas Pues mira Yo le doy una medallita al niño ¿Quién es el niño? Que le damos una medalla A niño soldado A niño soldado Hostia Pero dime Dime compañía Rápido Eh Míteme Venga No llego No llego No llego No llego No llego Así A mí me ha levantado También Oh Creo que se lo he dado Creo que se lo he dado Pues así lo hemos hecho Oficiales de la 129 Comandantes de la 129 GG Eh mira Combate Punto 129 Joder macho Es que está todo clavao pijo Hilao Vaya mierda puntuación me ha llevado Para ser comandante Mira mira mira